Vamos al paso 2. Vamos a poner soluciones poco a poco. Vamos a poner un filtro gris degradado, como este. Os iré enseñando, ya me ha dicho todo el mundo, llévate cacharritos al programa, que no me voy a ver cacharritos. Bueno, que voy a ir trayendo cacharritos. Traeré poco a poco, pues como hemos ya visto la ponencia sobre trípodes y todo esto, y yo he trayendo trípodes, y yo he trayendo rótulas, y yo he trayendo otro objetivo, y así nos va muy bien. Bueno, pues ponemos un filtro degradado. Lo dejamos quieto, y entonces vemos que hay algunos sitios donde el degradado está, y otros donde no está. Es decir, en la roca, vemos que hay partes muy oscuras, y vemos que hay partes claritas, donde se hace muy evidente que se ha utilizado un filtro. Bueno, pues esto casi a ningún autor le gusta. Es decir, que se note dónde llega un filtro, y que se ha puesto un filtro, no es nuestro óptimo. Ahora, lo que sí que hemos conseguido, que ya lo veis, es que el cielo no haya perdido detalle. El cielo, pues ya tiene un color, ya tiene un detalle. Ya no sale blanco sobreexpuesto dos días rectas. Vamos a la foto ya más definitiva. Hemos esperado a que la marea suba. Nadie dijo que esto fuera rápido. Hemos esperado una hora. La marea, las primeras olas, nos han borrado esas huellas que nos molestaban. Y hemos aplicado, no ya un filtro degradado, que era el primero que habíamos puesto, sino un inverso. ¿Cómo es un filtro inverso? Bueno, vamos a ver uno de ellos. Esto es un filtro inverso. A diferencia del degradado convencional, que es más oscuro, más clarito, más clarito, transparente, Este es un poco oscurito, muy oscuro, muy oscuro, transparente. Este, si lo hubiera dejado quieto, pues hubiera hecho una franja muy oscura en el centro. Arriba hubiera oscurecido un poco y delante sería transparente. Se nota bien. Pero si durante el minuto que estás poniendo la cámara, pues a los 15 segundos lo subo un poquito en el horizonte, a los 50 segundos lo subo otro poquito en el horizonte, y a los últimos 5 segundos lo saco, voy viendo que está saliendo. Está muy oscuro el cielo y no me convence porque es un nubladito, no es una tormenta, no va a acabar el mundo hoy. Bueno, pues lo saco los últimos 10 segundos. Voy jugando a dejarlo menos o más tiempo en cada sitio, según el resultado que voy obteniendo, y finalmente sacarlo para que la luz permita que se igualen los contrastes. Cuando lo saco, el cielo, que es mucho más claro que las rocas, bueno, va recuperando su claridad. ¿Por qué he sacado el filtro? Porque ya no existe ese rebaje. Pues así es como aplico yo los filtros. Que de hecho, en muchas ponencias me dicen, queremos ver tus raos porque no nos creemos que esos cielos sean naturales. Sí, lo que pasa que esto, pues se ha descubierto hace muy poco. Lo de mover los filtros con cuidado y lo de hacer estas cosas así, pues no hace toda la vida que se sabe. De hecho, en muchos países que voy a dar conferencias, tengo que explicarlo tres veces porque nadie ha movido un filtro, no sabe lo que es mover un filtro, no se ha hecho antes. ¿Veis? Esta es la última fase del proceso, no de esta toma, pero bueno, de unas siguientes que se hicieron allí en esta misma cala. Y tras haberlo movido, este sería ya los últimos 10 segundos, he sacado el filtro. Estoy a punto de soltar la foto con el filtro ya en la mano. Los últimos 10 segundos el filtro ya no estaba en el portafiltro. La pregunta siempre es, la pregunta del público siempre es, ¿y no se mueve el equipo cuando mueves el filtro? No. Ya hemos visto qué trípode es comprar, ya hemos visto la importancia de que sean robustos para poderlos clavar y para poderlos situar muy firmemente, y luego el filtro, con un portafiltros adecuado, se desliza sin mayor problema. Es decir, cuando hay un trípode bien apretado debajo, hacer así con cuidadito, no es un terremoto. No tiene por qué mover el equipo. Por supuesto, cuanto más larga es la focal, más complicado es hacer esto. Esto es muy fácil con un angular, porque si te lo pide ligeramente no se va a notar. Si lo que tenemos cerca está ya a una distancia razonable, esa vibración no se va a transmitir a la imagen. Si estoy con un 300 milímetros haciendo una ampliación muy grande de algo, por supuesto que tocarlo tiene que ser con un cuidado extremo. ¿Qué sistemas tengo para comprar a la hora de elegir? Bueno, tratos como tipos de filtros hay. Hay filtros circulares, con una rosca de un diámetro, que debe coincidir con el frontal de la lente, y ahí lo aplico. Son filtros de cristal, con montura de metal, que tienen una muy alta calidad y una muy buena durabilidad. Son filtros que es muy difícil rayarlos, muy difícil estropearlos, y es muy difícil que se rompan, salvo que se te caiga al suelo. Pues este es un tipo de filtro que existe, que es la primera diapositiva que hemos visto. Los filtros circulares de cristal, que hay de varios tipos que iremos viendo. Luego hay portafiltros como este, que se enroscan en la óptica, mediante una anilla. Por hacer un símil diremos que es como la montura de metal, pero sin filtro. Entonces lo enrosco igual a la óptica, y lo único que lleva es esta pieza, que puede ser de mejor o peor calidad y de distinto tamaño, que permite acoplar el portafiltros a la óptica. Y este portafiltros tiene unas ranuritas, que en los de buena calidad son desmontables, y te puedes dejar las que vayas a utilizar para que no te viñetee. Y aquí es donde se meten los filtros, se deslizan aquí dentro. Luego hay filtros circulares que se colocan a presión. Yo de estos no tengo ninguno, pero no sé, ese sistema no me convence mucho. Imagino que el máximo cuidado hay que tener siempre en alinear en paralelo el filtro con la lente, porque como te lo dejes destapado en un sitio, la luz va a alcanzar el sensor en distintos tiempos, y te va a deformar mucho uno de los laterales de la imagen. Y luego existen los filtros circulares que se ubican en la parte trasera del objetivo, sobre un portafiltros. En los teleobjetivos, por ejemplo, de 400 milímetros, a ver si el próximo día me lo traigo, detrás de la montura de la cámara, hay una especie de bayoneta que saca un portafiltro muy pequeñito. Entonces, ya con la imagen formada en el objetivo, ya a punto de entrar en la cámara, ahí es donde se aplica el filtro a la luz. Y es lo mismo que ponerlo delante, solo que no son filtros tan aparatosos, son más pequeñitos, eso no significa que sean más baratos. Y ahí podemos poner un polarizador, un filtro de densidad neutra, filtros de cristal de este tipo, de efecto uniforme. Ahí no podemos poner un degradado. No existe la posibilidad de trabajar con un teleobjetivo muy luminoso y un degradado, que yo sepa. ¿Qué sucede con los polarizadores lineales? Los polarizadores lineales no permiten el autoenfoque. Por eso os decía que son filtros un poco especiales. Bueno, pues aquí veis una fotografía premiada en un concurso, en un concurso alemán, realizada con filtros. No sería posible obtener un premio en uno de estos concursos que te piden el RAU si no lo hacemos así. Es decir, si hubiera aplicado un filtro digital a esta fotografía, nunca lo habían elegido, me lo hubieran descalificado. Entonces, simplemente que lo sepáis. Que si la imagen es para vuestro uso, es para exponer vosotros, es para un uso de autor, podéis utilizar todas las herramientas que tenéis en vuestra mano. Pues Photoshop o otros programas o lo que queráis, fotomontajes, fotocollages, lo que queráis. Pero en cuanto queréis acceder a un nivel internacional de prestigio, puede haber, puede haber en muchos de ellos una barrera, un filtro, que yo os tengo que informar que existe, que es este, que os pedirán ver que lo que había allí sucedió, o por lo menos tu pericia como fotógrafo, para haber creado esa imagen y para haber solucionado los problemas que hayáis tenido sobre el terreno. Entonces, bueno, hemos visto que los filtros pueden ser así, y así, es decir, circulares con montura de metal y de cristal, pueden ser degradados, es decir, los hay degradados. ¿Qué sucede? Que el degradado ocupa un tercio aproximadamente del filtro. Me obliga siempre a componer más o menos con un tercio de cielo. Es decir, mi composición ya no es libre. Ya viene dada porque el filtro me llega hasta aquí, y si acacho el encuadre, se me está metiendo en la tierra y se nota que hace una marca negra, y si hago así, me deja un cacho de cielo sin cubrir, entonces me está obligando siempre a jugar con tercios de cielo. Y la sección áurea, más llamada regla de los tercios, porque no hay ninguna regla, porque es una proporción más agradable de las que hay, de las muchas que hay, pues no tiene por qué forzarme siempre a esa proporción de tercio de cielo. Entonces, ahí es donde vienen esas limitaciones con los filtros de cristal, que son de muy buena calidad, pero con un degradado que no puedo deslizar. Así que, ese es un problema. Luego, si los combinamos, este aro de metal que se superpone, pues ya crea un grosor. En cuanto que utilizo dos filtros con montura de metal, se está creando un grosor que con un 17mm, con un 16mm, con un 20mm, voy a ver que viñetea. En ocasión hasta con un 200mm me están viñeteando, porque el ingeniero que diseña el objetivo no le deja mucho margen. Simplemente no viñetea, y a veces viñetean un poco con un parasol, que quitas el parasol y no te hagas que no viñetea, pues imaginaos con una montura así de gruesa. Se nota el viñeteo. Entonces, estos filtros lo que te permiten es deslizarlos por la ranura, y aquí es donde muestra su ventaja. A veces tengo más cielo, a veces tengo menos cielo, pues lo hundo más o lo hundo menos, hasta el nivel que yo quiera. Otras veces el horizonte, cuando utilizo un inverso, que estamos hablando ya de regular la intensidad de luz en el horizonte, es este caso, pues lo mismo. Además lo puedo inclinar, bueno, el otro también se puede inclinar, lo que no puedo hacer es bajarlo así porque quiero dos tercios de cielo y un tercio de suelo. Eso no podría hacerlo con los degradados de cristal. Pues lo único que tenemos que recordar de todo esto, aunque lo iremos viendo, es que esta anilla, esta anilla que se rosca al frente de la lente del objetivo, sea slim, sea fina, para que no viñetea. Esto significa que lleva una doble rosca dentro y fuera, y en vez de ser así de gorda con dos roscas, pues lleva una dentro y otra fuera y la hace mucho más fina. Este tipo de portafiltro lo puedo utilizar con 16-35 milímetros sin ningún problema de viñeteado. De hecho, ya veis que una vez con la anilla puesta, pues el filtro queda separado de los bordes. Todavía llevo tres ranuras que podía quitarle una y no me viñetea, o sea que creo que es especialmente bueno este sistema. Esto es lo que hablamos del viñeteado, que no todo el mundo tiene por qué saber qué es el viñeteado. El viñeteado es cuando se produce ese marco circular oscuro alrededor de una imagen. Estoy sacando un trozo de parasol, estoy sacando un trozo de filtro, estoy sacando un elemento ajeno al objetivo. Ojo que hay algunos que están mal construidos y también producen, no tan evidente, pero un pequeño oscurecimiento de las esquinas. Y ahora está de moda que se soluciona por software. No, pues hacemos un software y que lo quite. Bueno, pues construye usted bien la lente y no le falta ningún software y que lo quite. Por eso muchos fotógrafos están volviendo a las ópticas antiguas. Están descubriendo que son de muy alta calidad y que todos estos problemas no los tienen. Por supuesto, si montamos estos objetivos con un sensor más pequeño, con un APS, no lo vamos a notar. Por eso hablábamos de que cuando trabaja con una óptica en un sensor más pequeño se produce un efecto de recorte y todo el borde del objetivo queda afuera, con lo cual se obtiene un mejor rendimiento. Benito. Sí. Una pregunta de Internet. Sí. Francisco Javier Gutmán Lorite pregunta que si siempre usas los filtros con el soporte, irá arandela al objetivo o a veces los usas sin el portafiltros. Es buena pregunta. Pues muchas veces los utilizo sin el portafiltros. Muchas veces. Porque cuando pongo un filtro de cristal, yo no he comprado algo que sí que os voy a recomendar que lo compréis más adelante. Cuando utilizo un filtro polarizador slim, los filtros slim no tienen rosca delante. Son más finos porque delante no hay ninguna rosca. Entonces no permiten enroscarle el portafiltros. Así que lo sujeto a mano. Tiene un problema que le digo a nuestro compañero que es, si el filtro no estaba bien en su posición exactamente y quiero dejarlo un poco más abajo, un poco más arriba, a la siguiente foto no puedo rectificar porque no sé ni dónde lo ponía. Porque, ¿sabes? Lo tengo a mano y como no tomé referencias visuales, pues no voy a saber muy bien dónde estaba. Va a ser muy difícil que pueda ir corrigiendo esas pequeñas cositas. Bueno, pues entre las marcas que tengo de filtros en el mercado, están las que veis aquí. Hay Koking, Chromatec, Fiffen, Lee, B más V, B más W. Si dice B más V porque en inglés es la W, también le llaman V. Oya, Sinkrai, Hitech, Format, Rodenstock, Heliopan. Todas estas marcas hacen filtros. No os emocionéis porque luego iréis a una tienda y tendrán uno o ninguno. Es muy posible que trabajen solamente B más V o trabajen solamente Koking. Algunos son de cristal solo, por ejemplo, B más V solo hace de cristal, como en el caso de Oya. Sinkrai fabrica solo gelatina. Tiffen fabricaba solo cristal. Cada uno está como especializado. Y Format, que comercializa los filtros Hitech, tiene ambos. Trabaja cristal y gelatina. Siempre que encontráis filtros de cristal, yo me acuerdo haber comprado los filtros Tiffen degradados de cristal. Es decir, era tamaño Koking, es decir, eran un poco más pequeños, pero tenía degradados de cristal. Y la calidad era excelente. Lo que pasa es que cerró. La fábrica de Tiffen cerró y esos filtros, por lo visto, son muy complicados de encontrar. Mejor si encontramos filtros con tratamiento multicapa, HMC, multicoated, que significa multicapa. Y mejor si están tratados por delante y por detrás. Mejor. Luego hablaremos por qué. Pero tened en cuenta que muchos filtros esenciales solo encontraremos en gelatina. En el caso del inverso, lo podemos encontrar en cristal, pero el precio es muy desorbitado. Nadie va a pagar lo que vale. Si ya gastas 200 euros en un filtro, nos parece muy caro, pues no vamos a hablar de cifras desorbitantes. Tenemos el sistema en este tamaño, en este formato, el sistema Koking P, que es un portafiltro de plástico. Ahora lo vais a ver en una imagen. Pero es este formato de filtro. No, perdón, es el formato inferior de filtro. Me estoy confundiendo. El sistema Koking P es un tamaño inferior. Si esto es 10x15, Koking es 10x10 aproximadamente. Un poquito más pequeño. Entonces, en los objetivos, es muy proclivo al viñeteado. Además, vamos a verlo ya. Es un sistema fijo, que no se pueden desmontar las ranuras. Entonces, si queremos guardarnos dos ranuras, tenemos que coger una sierra de marquetería o una sierra de metal y cortarle una de las ranuras a mano. O adquirir el que tiene una sola ranura. Pero si queremos dos, tenemos que comprar este y cortarle una ranura. Este portafiltro viñetea muy fácilmente con las ópticas angulares. Va muy justito. En cuanto lo montas, te das cuenta que lo que son las ranuras te quedan muy encima de la lente y las estás viendo. Cuando pones un zoom angular en el máximo angular, estás viendo que aparece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!